Familia es familia. Tengo 40 años y un matrimonio de 10 con unas lindas gemelas de 6 años. Mi esposo es extranjero, hijo único y muy desapegado a su familia, la verdad. Toda la vida trabajo en una compañía hasta que lo convencí de ser mi asistente en una pequeña pastelería que pusimos en la casa de mi mamá porque ella tenía una casa más grande de tres plantas, mientras que la nuestra es un departamento. El único pequeño detalle es que ahí vivía mi papá, mis hermanos y algunos sobrinos. Yo soy de las que piensa que familia es familia y estamos para apoyarnos, cuidarnos y perdonarnos todo. Lamentablemente, mi esposo no piensa igual. Él dice que si alguien no aporta a nuestra vida es mejor alejarnos. Pero yo tengo un llamado para ayudar. ¿Y cómo voy a abandonar a mi sangre? Cada vez que mi esposo se entera que yo les di dinero o comida, me reclama. Me recuerda que ellos deben conseguir sus propias cosas. Dice que me he hecho cargas que no me corresponden, que todos deben aportar. Por ejemplo, en el cuidado de mis papás y su casa, porque todos viven ahí y comen de ahí. Mi pobre marido se estresa mucho de ver mi cariño hacia ellos. Les explico mejor. Como en toda familia, hay hermanos vagos o que no maduran a tiempo y a mí me tocó varios de esos. Pero me dan tanta lástima mis sobrinos que yo asumo el rol de mujer responsable. Les cuento por encima lo duro que le ha tocado a mi mamá, pues ella solo depende de la pensión de mi papá para sobrevivir y de lo que le doy yo. Ella nunca le enseñó a trabajar a mis hermanos y mi papá es muy machista. Gracias a la panadería, todos pudimos comer los últimos años. Y es que mi mamá es tan buena con sus hijos y nietos que por eso me pide el favor de que se los ayude con plata, comida y ropa si es el caso. Mi madrecita linda me avisa a cualquier situación de emergencia y yo muevo cielo y tierra con tal de salvarlos, porque son mi familia. Eso sí, jamás he descuidado a mis hijas o a mi esposo económicamente hablando. En la casa nunca falta el dinero, tampoco sobra. El único sacrificio que he tenido que hacer es delegar el cuidado de mis niñas. Pero pues no creo que sea grave porque ya están grandes, tienen seis años, entonces van al colegio, otros días las tías las cuidan o mis vecinas me cobran por horas y el papá también pasa ratico con ellas. Mi esposo debe trabajar muchísimo para sostener los gastos de la casa o el carro y para tener al menos una salida de vacaciones al año. Yo me las ingenio para trabajar día y noche si es necesario por mi familia. Y ahí es donde empieza el problema con mi esposo, pues él dice que debo poner distancia, que mis hermanos están bastante grandecitos y que mis sobrinos también deben buscarse el pan. A lo que yo le respondo, ¿por qué no piensas en mi mamá? Ella va a sufrir porque es una víctima de la falta de dinero. Además, ella y mi papá están muy viejitos y no es su culpa que no nos hayan dejado una herencia o casas o ayuda económica a nosotros. Yo estoy convencida de que mi familia valora mi sacrificio y mi ayuda porque siempre me agradecen, aunque no con dinero ni tampoco trabajan en la panadería, pero sí son muy cariñosos y nunca se quejan, solo agradecen toda mi ayuda. Además, la vida para ellos nunca ha sido fácil. Dos de mis hermanos se hicieron padres siendo aún casi niños y sus mujeres siendo también tan jovencitas no podían trabajar para cuidar a mis sobrinitas y darle lo necesario. Y mi hermana menor se enamoró de alguien del barrio que la abandonó cuando supo de su primer embarazo. Y pues dos de mis sobrinos mayores han tenido que ir a la correccional de menores en un par de ocasiones porque no han tenido suficientes oportunidades en la vida. Pobrecitos, no, qué familia de sufrir, oiga. También estoy consciente de que si ellos toman algo de la panadería es por mera hambre y necesidad y yo no les voy a negar comida. Jamás pasarán hambre si tienen a su hermana y a su tía. Y así hay muchas historias. Les han pasado desgracias tras desgracias. Por eso mi esfuerzo grande y desmedido por apoyarles y ofrecerles algo mejor. Pero vuelve y juega. Mi esposo ha llegado a insinuarme que nos vayamos a vivir lejos. Uy, no, 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 qué tal, qué esposo tan malo tiene esa mujer. More, more, respeta porque ahí está la señora. Bueno, la seguidora anónima. Me ha insinuado que nos vayamos a vivir lejos a otra ciudad con tal de poner tierra de por medio a mi familia que él llama tóxica, dependiente, abusiva y conchuda. Pero esa idea solo ha generado discusiones entre nosotros y él hace que pasemos malos ratos con las niñas presentes. Pues yo quiero que ellas crezcan junto a la familia, a sus primos y a sus tíos. Por supuesto con sus dos abuelitos cerca. Yo opino que ellos no me hacen mal y que si yo puedo ayudar con plata lo seguiré haciendo sin echarles en cara nada y menos alejándome de ellos. Pero, ¿creen que pueda convencer a mi esposo? Uy, Dios mío, es que familia, familia, definitivamente. Recuerden que no es mi historia ni la de mi esposo. Si quieren saber más de nuestro día a día pasen por mi Instagram, arroba Ruth Castro Montoya.